Pedir perdón El juego se acabó La realidad que dura es Sin compasión me dices que Ya te has cansado de mis pecados Que todo se terminó Y ahora que te vas Por fin entiendo bien Lo que sentiste tú Cuando te abandoné El mismo cielo gris Pero hoy me toca a mí La angustia de llorar por ti Pago la cuenta Y que tú seas feliz Recomenzar inútiles Si ya no crees en mi honradez Más no te culpo Debo ser justo Y entiendo tu decisión Y ahora que te vas Por fin entiendo bien Lo que sentiste tú Cuando te abandoné El mismo cielo gris Pero hoy me toca a mí La angustia de llorar por ti Pago la cuenta Y que tú seas, pago la cuenta Y que tú seas, pago la cuenta Y que tú seas feliz Gracias por ver el video